A las estructuras que fueron del antiguo Seguro Social, porque para una cosa existimos y para otra no. Es el personal de salud que labora en la policlínica Zona F, protestaron en reclamo de mejores condiciones laborales. Denuncian la falta de equipos, materiales de bioseguridad, insumos y medicamentos en las policlínicas. Le pedimos que bajen, que bajen aquí, que hagan visitas sorpresas y que vengan con nosotros. Que lo estamos ayudando, con esta denuncia lo estamos ayudando, porque sabemos que ustedes la encontraron, pero deben resolverlo. Un paciente no puede entrar a cirugía si no tiene rehabilitada la boca. Así es que le pedimos a nuestro señor presidente que por favor nos supla de materiales y equipos. En estos centros de atención primaria, en estos centros de atención primaria también falta personal y atención al laboratorio. El laboratorio hace añales que está pasando por una crisis. El aparato de química, aquí no se hace ni colesterol, ni triglicéridos, ni TGO, ni TGP, etc. Los pacientes también deploran las condiciones en las que son atendidos. De nada en medicina en la farmacia, ni la patria de la presión en la farmacia. Ya te sabes. Yo soy diabético y yo vine mal y no había con qué medir el azúcar a uno, que eso no cuesta nada. Las 20 policlínicas del IDSS carecen hasta de un glucómetro para medir el azúcar a los diabéticos y el aparato químico que tiene cuatro años dañado. Sila Dizaquino, RNN.